Queridos chicos y chicas a tremendo juego de horror llamado Insomnies No sé de qué se trata la verdad, pero estamos viendo una mansión y que todo está muy oscuro Así que obvio, debe ser de que no podemos dormir o algo así, ¿no? Insomnies ¿Puede ser? Entonces, vamos a ver de qué se trata, porque de verdad, ni siquiera leí cuando descargué el juego De qué es de lo que trata todo esto Pero bueno, vamos a ir viéndolo Apenas entremos a esta casa Insomnies ¿Vale? Entramos a la mansión terrorífica Uy, está sonando el teléfono Está vibrando Ahí contesté Hola, Joy Soy Elizabeth Finch, la abogada de tu abuelo Hablamos hace días Y quería decirte que hemos hecho la lectura del testamento hoy Vale, ha muerto mi abuelo Te ha legado su mansión Pásate por nuestras oficinas a firmar documentos y recoger las llaves Adiós, Joe Vale, pues me llamo Joe Y mi abuelo me ha heredado esa mansión que vimos en el inicio, ¿ok? De eso va el juego, al parecer Pulsa F para usar la linterna Uy, ya empezamos de una de noche, ¿eh? Y con truenos y todo Ok, ambiente típico De juego de horror Vamos a abrir esto Ok, chicos Realmente El juego se ve bien Tiene buenos gráficos Está chido No podemos entrar, amigo No entiendo nada O sea, no puedo salir de aquí Aquí me quedo, chicos Aquí me quedo Vale, abrimos Vale, la llave, aquí está Tenemos la llave Y abrimos la puerta a la de acá ¿Ok? Vale, chicos Estamos conociendo la mansión, entonces Que me ha heredado mi abuelo El tiempo ha hecho estragos en esta casa Pues sí, porque es una casa muy antigua Pero hay una nota ¿Mi abuelo me ha dejado una nota? Leer texto Yo, Roman Casbet Actualmente residente de la casa de huérfanos de la familia Casbet 11 de la calle Concordia Let's Central Reino Unido En pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria Mayor de 18 años o legalmente casado Sin estar sometido a cohesión Bla, bla, bla La, la, la Vale, pues es el testamento, chicos Y dijo que quería ser enterrado en nuestro mausoleo familiar Junto a su esposa Pues chido Gracias, abuelo, por dejarme tremenda mansión Estamos ahora súper hiper mega contentos Porque al menos Tenemos dinero Y tenemos Bueno, no tengo dinero, la verdad Tengo una mansión, nada más Pero si la vendemos Si la vendemos ¿Por qué hay un fantasma? ¿Por qué mi abuelo tiene el recuadro de un fantasma? Y aquí dice A ver, leer texto Febrero 1996 Es el aniversario de la muerte de la abuela Espero que le lleve flores Febrero Y esto igual lo puedo leer Arquitectura George Trevor Factura Roman Casbet Descripción Estudios previos Exhibición de bocetos y planos Borrador Memoria descriptiva Proyecto básico Bla, bla, bla Vale, era arquitecto, tal vez Y esta es la abuela Bueno, amigo Chidori Vámonos A seguir investigando Esta mansión ¿Qué se escucha? Escucho algo, eh Esta mansión Mírame, añadí el juguete Oculta secretos este lugar, eh Debemos revisar todo Esta puerta no la Si la puedo abrir, vale Estamos ahora en la cocina En la cocina Parece como si nadie hubiera Entrado en esta cocina Desde hace mucho tiempo Cacao Max Vale ¿Qué hay aquí? Sartenes Oh Una botella Y esto Recipes Unas recetas Partida guardada Vale, la partida se guarda Con el teléfono Bueno Dejamos la partida Guardada Vamos a continuar Chicos ¿Puedo abrir esta puerta? Supongo Seguimos Revisando Vale Volvemos al pasillo Ok Con esta puerta Ya sé Donde llego Vale Entonces vamos a ir a revisar Ahora el segundo piso Porque esta mansión Tiene varios pisos Entonces Hay que revisar Absolutamente todo No sé Le voy a subir un poco El volumen Está muy bajo Vale Es que lo que se escucha Es como una cancioncita Bueno, antes de ir al otro piso Tengo que revisar Todas las habitaciones ¿No? Vale Esto está cerrado Necesitaría una llave Vale Expediente académico Nombre del estudiante Roman Casbet Número de estudiante La 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 Fecha de nacimiento 15 del 09 de 1937 Primer semestre Química y sociedad Segundo semestre Química y no sé qué Espérate ¿Qué? Química, mecánica Cálculo Vectores Es un ingeniero Arquitecto ¿No? Noviembre de 1992 Abuelo ¿Qué ocurre? Ni una llamada Ni una carta Ni una libra No sé nada de ti Desde hace mucho tiempo Abuelo Dime algo Estoy preocupado ¿Será una carta Que yo le envié a mi abuelo? ¿Por qué mi abuelo No respondía Desde hace tanto tiempo? Vale Se puso a llover Voy a revisar Por acá A ver qué hay No Está cerrado ¿Qué suena? ¿Qué suena tanto? La puerta está cerrada Ni modo Vamos ¿Qué pasa? Chicos Y está Este recuadro ¿Por qué mi abuelo Tiene recuerdos Tan raros? De verdad Vale Esta es Otra Chicos Sonan muchas cosas Muy raras Volví a guardar La partida ¿Por qué se guarda La partida? Porque seguro Alguien me va A atacar Y vamos a morir Oh no Esperemos que no Chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? Para encender como la luz Me voy Chicos Está sonando todo Muy raro ¿Eh? Ahora mismo Suena todo muy raro Voy a subir Vamos a revisar Qué es lo que hay Aquí arriba No sé cuántos pisos Tiene Dos pisos nomás Pensé que tenía Más pisos Miren Una escultura ¿Por qué le pusieron Eso a la escultura? Esta puerta Está cerrada Chicos Siento que algo Va a pasar Este es un baño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que moví algo Creo que moví algo Ni modo Vámonos ¿Solo era esto? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Chicos Algo hay aquí Algo hay aquí Esto seguro Música Hay que poner un disco Algo ¿Qué es esto? No puedo leerlo You electric Statement Vale Una ¿Qué suena? Una factura eléctrica Vale Se vuelve a guardar La partida Cada vez que guardamos O sea que tocamos El teléfono Se guarda la partida ¿Y aquí? Marzo de 1995 Ni una carta Por mi cumpleaños Ni una carta Desde hace cuatro años Ninguna llamada Me tienes encerrado En este antro Ojalá te pudras ¿Qué? Cartas Cartas Ayo Ayo Chicos ¿Por qué suena así? Tengo miedo Una llave Seguro para abrir Una de las puertas De aquí No aquí no hay nada Voy a guardar la partida Y me voy Partida guardada Vámonos ¿Eh? Porque hay una puerta Dibujada chicos ¿Cómo que hay una puerta Dibujada aquí? Bedroom Hay muchos dibujos Habían niños aquí Un teddy Habían niños The magic door La puerta mágica ¿Cómo que la puerta mágica? Un niño aquí Con 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 Experimentos Una bailarina Maniquí Un niño Demonio Una niña Dibujando Cuatro niños Una cámara ¿Qué? La cámara Me está grabando Ahora mismo La cámara Está funcionando La cámara Esta Chicos Otra cámara Habían niños aquí Y las cámaras Los estaban grabando Eso es muy raro ¿Por qué ¿Por qué Abrían cámaras Grabando niños? Ni idea Chicos Creo que ya Revisé Todo el Piso este Me faltó Esta puerta ¿Verdad? Tenía yo La llave Pero La llave Ha de ser De una puerta De allá abajo Seguramente Al abrir Esa puerta Encontramos otra Llave Para abrirla De acá Arriba Si no No lo sé Chicos Este Esto ¿Qué es esto? Esto ya lo habíamos visto ¿Verdad? Sí Vale Esta puerta Estaba cerrada Ahora la hemos podido Abrir con la llave Mira Para jugar ajedrez Wow Un niño corriendo No puedo abrir la puerta Chicos Pasó un niño corriendo Ahí ¿Qué es esto? Un libro Hay que colocar un libro ¿Y esto? Vale La persona El niño La niña puso un libro Y se activa la puerta Si colocamos un libro Activamos la puerta Diciembre del 97 Espero que recuerdes Que te odio Jay Añadido Cartas de O sea Yo le envío Cartas a mi abuelo De así como Muy Como que lo odio Mucho ¿Por qué le envío Esas cartas? Si están por todos lados Chicos Qué miedo ¿Por qué había un niño Corriendo? Hay un niño En la casa Hay que encontrar El libro Hay que encontrar El libro Esta es La carta Del 91 Hola abuelo Yo estoy instalado En el instituto Te contaré A ver El sitio Es un poco frío No conozco Aún a la gente Mañana empiezan Las clases Y estoy nervioso En la habitación Duermo con dos chicos Aún no los conozco Te escribiré La semana que viene Y te contaré Cómo ha ido No deja Utilizar el teléfono Vale Esa carta Es como Más amigable Pero luego Hay cartas Como que te odio Abuelo ¿Por qué? Chicos Aquí tiene que estar El libro ¿No? Hay que buscar Un libro Carta de Joe No alcanza A leer Esa carta Amigos Esto es Factura De electricidad No es Muy importante Seguimos Revisando Amigo Espérate Las mesas Las sillas No estaban Aquí arriba Antes ¿Verdad? Si acabo De ver Y la silla Está normal Insomnies Encontramos El libro El teléfono Hay que guardar La partida Algo va a pasar Ahora Es lo típico Ya que tengo El objeto Para poder avanzar Algo va a pasar Algo va a pasar Ahora Vamos a poner El libro Aquí Vale Puedo abrir Esta puerta Oh my gosh Aquí estaba El niño Corriendo Cuidado ¿Qué es esto? Un disquete Es un disquete ¿Y aquí qué hay? Nada Hay otra puerta Pero Tenemos otro juguete Vale Hay cositas Tengo que revisar Bien todo Chicos A H T N B E ¿Qué es esto? A ver Le voy a tomar una foto Por si acaso De repente Lo vamos a necesitar A HT Debe ser como algún tipo De puzzle Habían muchos niños Entonces aquí O algo así El niño fantasma Lo vimos Pues ya estamos Mira Puedo abrir la ventana Mejor la dejamos cerrada Bueno Voy a abrir esta puerta Esta puerta está cerrada A ver En teoría Al poner el libro ahí Según esto Dice Que Se abre la puerta Mágica Entonces Vamos a ver Si eso es cierto A lo mejor Se abrió la puerta Mágica de arriba No creo Pero ¿Qué pasó? Esta puerta Si se abrió Playground What? Aquí están Las letras Chicos ¿Será que Tengo que hacerlo En orden Como saqué La foto? ¿Pero qué es esto? ¿Y por qué se abrió Ahora? Hay una Y me están grabando Ojo que me están grabando Vale Vamos a ver Era Decía A H T N A ver A H ¿Pero cómo? A Es que me decía El camino Que era What? Aquí está la imagen Miren Dice A H T N B Pero Ay Creo que hay que unir Todas las letras Que hay aquí O sea Sería la A Sería la N Según yo sería la N Luego sería la N De nuevo Y luego la A Ana Es el nombre Ana Con dos N Vale Ese será el puzzle ¿Qué pasó? ¿Qué suena amigos? Ay No Chicos Pues Vamos a A escribir Ana Ok A ver si se puede Que no No le veo otra forma De continuar con este puzzle A ver A La A Ah vale Aquí lo vi Ana Aquí mira A N N A Listo Ahora si ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerda yo Las casas no matan personas ¿Cómo que las casas no matan personas? A ver Escribían ahí ¿Qué pasó? Pues nada Seguimos investigando Chicos Vamos a mirar La habitación de por acá Ay Yo había agarrado algo también Pero aquí no hay mucho que hacer No hay nada Pero lo que sí Guardamos la partida Porque hemos avanzado algo Hemos podido hacer el puzzle Espérate Esto está abierto Esto no está abierto ¿Qué es esto? Ay Hay alguien ahí Hay un niño Ana Es Ana ¿Qué? ¿Hola? Le robé la llave Es una llave ¿No? Es la niña del cuadro ¿Se acuerdan que en el cuadro había como un fantasma? La cámara está grabando ¿Por qué hay una niña aquí chicos? Oh no Hay que hacer otro puzzle aquí Hay que poner esos papeles Pero Vale Me robo los juguetes Hay que agarrar Papeles ¿Pero por qué la cámara graba? Tal vez la niña dibuja No la niña dibujó Vale Seguro entonces Esos papeles que necesito Ay no No alcanzé a leer esa carta Está loco Por dar clic Tanto clic Vale A ver Hay un dibujo pegado aquí No pues Son dos padres con la niña A ver Esto me parece muy raro Es la niña que vimos correr antes Hay una niña Que se llama Ana Y al parecer Es un fantasma Bueno no sé Está cubierta por una sábana Pero tenemos una llave Que supongo que es para abrir la puerta Que no puedo abrir acá ¿Verdad? Vamos a verlo Esta debe ser Excelente Muy bien ¿Qué hay aquí en esta habitación? Tengo que encontrar Algo tengo que encontrar Ah Creo que encontré El CD Y el disco No estoy seguro Pero Creo que encontré El disco Memo ¿Qué es esto? Bueno ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay niño! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Era la niña corriendo Ahí de antes ¿No? Por favor Dejen de asustarme Niños Vale Voy a subir Chicos Esto se está poniendo Interesante La verdad Se está poniendo Interesante Voy a Colocar el disco Aquí chicos Y a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Es una música Nada más? ¿What? ¿No guarda la partida? ¿Qué es esto Amigos? ¿Qué es esto? ¿Para qué tenía Que poner el disco? ¿Qué? Seguro algo Tengo que hacer Como algún tipo De puzzle Y para que no escuchen Poner la música O no sé Ahí paró la música No puedo entrar Al closet Vale Esto está muy raro ¡Ay chicos! Esta era la puerta La puerta dibujada Pues si es esta ¡Uy! Ya no está la niña ¿Dónde está Ana? La niña fantasma Se ha ido Ah mira ¿Qué? Lo del memo Vale Esto es de De la memoria ¿O no? Vale Dos flores Dos flores Dos iguales Dos iguales Vale Tiene que ser dos iguales Tres Cinco No puede ser Tres Tres No Esta Nada que ver ¿Las encontré? Sí, sí, sí Las encontré Estoy bien Espérate Dos Era la de acá ¿O no? Perfecto Esta era la cinco Con Creo que Con la de acá No ¿Todo de nuevo ¿Qué? Vale Esta Eran cinco Esa era la de cinco Pensé que era cuatro Vale Tres Ahí no me va a equivocar Perfecto Le atiné ¿Cuál era la dos? Esta sí que no me acuerdo ¿Esta? Vale Ganamos Ganamos De suerte Hemos completado El puzzle de Ana Muy bien Muy bien ¿Y ahora? Ahora ¿Cuál es el plan Amigos? Creo que ya Me tengo que ir de aquí ¿Verdad? ¿Por qué la cámara No está grabando? ¿Qué pasó Niña? Clase de inglés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Hay que completar eso ¿Se fue la niña? ¿Qué? La niña me está Haciendo Me está Tengo que hacer tareas Vale Supongo El primer objeto Lo tengo O no Algo había agarrado yo De una radio No sé Los ítems Coleccionables Dice Carta de joy Juguetes Diario de laboratorio ¿Qué laboratorio amigo? ¿Cómo que hay un laboratorio? A ver Mira Le mandamos esta carta Hola abuelo Ya estoy instalando Esto va en En forma cronológica Aquí le estoy diciendo Que estoy dormido Estamos divertidos Y te escribiré pronto Como que fui a la escuela ¿No? Buenos días abuelo Ya hace un par de meses Que estoy aquí Todavía no has contestado Las clases son aburridas Iré de vacaciones A navidad Acuérdate de enviarme dinero Para el billete Vale Ah y después Buenos días No enviaste dinero Para ir a la navidad Tampoco mandaste el billete Menos mal que uno de mis compañeros Seguido amigo ¿Estás bien? ¿Ha ocurrido algo? Me estoy preocupando de mi abuelo Después abuelo ¿Qué ocurre? Ni una llamada Ni nada Estoy preocupado Luego Román He hablado con el departamento De administración Parece que has pagado la cárcel Hasta que cumple los 18 Incluyendo veranos y navidades Así que me imagino Que lo que querías Era que yo desapareciera del mapa Supongo que no te importa Vale y ahora le digo Román Ni siquiera le digo abuelo Feliz navidad abuelo Ya no te voy a preguntar por el dinero Sé que no enviarás Luego Ni una carta por mi cumpleaños Desde hace 4 años Ninguna llamada Me tienes encerrado en este antro Ojalá te pudras Es el aniversario de la muerte De la abuela Espero que le lleve flores Espero que recuerdas Que te odio Esto fue lo último O sea la última carta Que le enviamos a nuestro abuelo Es que lo odiamos Y por eso él Nos ha dado esta casa Embrujada Para que muramos A ver si puedo avanzar algo en ese puzzle Pero Está difícil Vale esto Ah mira este texto Este texto es nuevo Antes estaba el dibujo Dice El hogar para huérfanos De la familia Castiben Informe 02 Por Dr. Román Casbet Mi abuelo Asunto informe de muerte infantil Fecha 9 de enero de 1997 Datos personales Ana Evans La niña La niña que acabamos de ver Paciente de 5 años de edad Domiciliado en hogar para huérfanos De la familia Casbet Calle Concordia Reino Unido Antecedentes personales El 8 de agosto de 1992 Nace Ana Evans Una infante aparentemente sana De sexo femenino Fruto de una familia Sin recursos El infante es referido Al centro de adopciones Señorita María De nuestra eternidad En el año 94 Román y Beatriz Casbet Adoptan a este infante Conclusiones médico forenses Definitivas Se descarta la causa natural Como causa de fallecimiento Se trata de una muerte No violenta La causa fundamental Fue el insomnio familiar fatal Identificado en el año 1986 La causa del insomnio fatal Fue por priones De herencia autosómica Dominante que afectó El tálamo La enfermedad neurológica De generación Progresiva Afectó a la infante Hasta causar su muerte prematura Que la data aproximada De la muerte Puede establecerse A las 6.45 Del día 9 de enero De todo Lo que se puede informar Según mi leal Y saber entender Descargo la misión encomendada Pobre Annie Chicos Por eso el juego se llama Insomnia O sea Annie murió por insomnia Y era una niña Nada más Bueno a ver Esto tenemos que completarlo Y seguramente La palabra Que me den Tenemos que Volver a colocarla Tal como colocamos El nombre de la niña Puede ser A ver Uno es chocolate C-H-O Ok Empieza por la O Amigo Bueno ahora Necesito un lápiz Para poder Anotar todo Porque si no No me voy a acordar Entonces Sería Con la O Empezaría Luego El número 2 Es hospital La S ¿No? H-O-S Eso sería La segunda palabra La segunda letra La tercera A ver San Sandwich La I Supongo que sería La I Luego la cuarta Es Radio Es una radio ¿No? Porque dice Ah si La I Vale Sand Es sand La W Y Yo llego Sandwich Sandwich Estoy diciendo Vale Es W Entonces W Entonces Llevo la primera letra O-S-W-I La de radio Y la última sería Banana O Pla No Ba Na Na Si La N Ok Oswin O sea el nombre es Oswin Será el nombre de otro niño Entonces Vamos a ver ¿Dónde estará el nombre aquí? Hay que buscarlo igualmente Os U Espérate a ver Mira aquí está O-S-W Win Ahí está Si lo pudimos colocar Oswin O sea el primer nombre es Ana Y luego el otro Oswin Que será un niño ¿Qué pasó? ¿Pero qué? Un niño araña Amigo Es Oswin Entonces O sea hay más niños No era solo Ana ¿Pero qué? Debe ser que el niño araña Entró a esta habitación Puede ser ¿no? Sí Aquí era Que ese es tu maniquí El niño dejó un maniquí Hola soy Joe Castbet Estilista de maniquís En mi tiempo libre Le puse yo eso ¿Pero tendré que ponerle más cosas? Super giro Vale ya le puse el antifaz Hay que ponerme una capa Una playera Y Algo más Pues aquí hay ropa ¿no? Esta es la capa Le ponemos la No no es la capa Era la playera Vamos a Esta pared es diferente al resto ¿Qué es eso? ¿Por qué ha dicho eso este crack? Vamos a ver aquí Vale Esto me sirve como capa Perfecto Pero faltan unos pantalones Faltan unos pantalones Bros ¿Dónde puedo conseguir los pantalones? No lo sé Oh ¿Y esto? Ayuda Un día marzo del 99 Sabíamos que esto pasaría Que se nos iría de las manos La obsesión Nos ha llevado a la locura Llevo tres días Encerrado Trece días Encerrado aquí dentro Es muy probable Es muy probable que no salga de aquí Con vida Si algún día me encuentras Por favor Dile a mi familia Que los quiero Nick El Olvidado ¿What? Y es esta persona Que murió aquí Alguien murió aquí Encerrado ¿Quién lo encerró ahí? ¿El abuelo? Mi abuelo Estaba loco Chicos Encerraban a los niños Chicos Estoy seguro Que aquí tiene que estar Aquí estaba Nunca había visto Este cofre Estaba en esta habitación Vale Ya tengo el short Al fin tengo el pantalón Corto del niño Me costó encontrarlo Pero Por poco observador Si estaba En el cofre O sea ¿Quién no ve Un cofre? El pantalón Quizás se te va Pero ¿Un cofre? ¿Cómo no lo había visto? ¡Ay! Se movió el maniquí amigo ¿Qué ha pasado? Vale Superamos el puzzle Superhero dice Ah Que me dejó una nota En otra máquina De escribir Otra vez letras Vale Tenemos que descubrir ¿Quién es el otro niño? O niña ¿Ok? Es la C La U O sea Hay un montón de letras Supongo que primero Si o si Agarramos la letra La C ¿No es cierto? Vamos a ir anotando chicos Primero Agarro la C Luego No puedo ir por allá Pero voy por el otro lado Eh Agarramos la letra A ver Voy a ver si Sí La H C H La A La R Luego la R Y luego La L ¿No? Charles Pero debe ser Charles Charlie 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 Vale 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 Charlie E Vale Vamos a ver Tiene que funcionar entonces Ahora salimos de aquí Y vamos a poner En En ese En esta habitación El nombre de Charlie ¿Ok? Si es que lo vemos Mira aquí hay una C Dice C H A L Charlie A ver Ahí está Charlie ¿De dónde viene esa música? Está tocando el piano El piano está aquí abajo Charlie es el que toca el piano No me lo creo No ¿Por qué paraste? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Conoce a Charlie Ya lo conocimos Vino por acá ¿No? ¿Charlie? Charlie ¿Dónde fuiste amigo? Voy a guardar la partida Pero Charlie Desapareció De nuevo Como siempre Ahora tengo que investigar ¿Cuál es el segundo? O sea Segundo El otro puzzle Ya van Varios puzzles Que hemos hecho Pero niño ¿Dónde te fuiste? Charlie A lo mejor tocó el piano Y me dejó algo Mira, 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 mira Me dejó un número De seis dígitos O sea De cinco ¿No? Vamos a anotarlo Creo que ese número Es el que me sirve Para abrir una caja fuerte Que esa caja fuerte La verdad Puede que sea Que nunca la pude abrir 9, 3, 6, 1, 5 9, 3, 6, 1, 5 Pero Presiona la E Q S T F R Mi Fa Sol La Bueno, ¿para qué hago eso? No lo sé Pero bueno El niño me dejó Ese código ¿Ok? Los niños me están ayudando A hacer el puzzle O están jugando conmigo La verdad No tengo idea Pero Como tenemos ya el número Lo vamos a colocar Directamente En la caja fuerte Que estaba Por acá, ¿verdad? Este es Charlie Mira, justamente Charlie es el que toca Y justo esta es La zona de Charlie Aquí dormía Charlie Son cuatro niños Entonces, ¿ok? Porque esta habitación Tiene cuatro camas Creo, ¿eh? Vale El código entonces sería 9 3 6 1 Y 5 ¿Vale? Lo colocamos Listo Hemos podido abrir La caja fuerte Helving March Vale Es para tocar el piano Es para tocar el piano Con esta nueva melodía Y así algo sucederá Si son cuatro niños Luego de hacer este Va a faltar uno Y ya está, chicos Y sacaremos el final de juego Se está poniendo interesante, ¿eh? Me está gustando esto De que hay que ir buscando Puros puzzles Y lo de los niños E Q S D F R Vale No pasa nada con eso O sea, ¿qué onda? ¿Para qué agarres? Ah, ya Porque se coloca aquí Es verdad Charlie piano Lección del Charlie del piano Q R F Q R F Q R F Q R F R F D No me lo creo Me dejó otra nota Al niño le encantaba Tocar el piano ¿Qué pasó? ¿Niño? Vale Aquí me están dejando Que yo Tenga que Poner las letras ¿Pero qué? La niña está muerta ¿Cómo son las letras, amigo? Son cuatro letras Y puede ser cualquiera Cualquiera de estas, eh Vale, vale No, no, no Vale A B Vale, ya entiendo Es el abecedario Pero hay letras que faltan Y las letras que faltan Bueno, es que es ese juego Ya me acuerdo de ese juego Que si no le atinas con las letras Pues se muere el monito de palos Vale, la B no la vemos Entonces la B Es una letra de las cuatro Que hay acá abajo A, B, C, D, E La E La E La T Betty, ¿no? Bueno, a ver A, B, C, D, E, F, G H La H tampoco está H, I, J, K, L, M, N La I, pues no la toman, supongo O, P, Q, R, S La T Mira, justo como Bet Betty O, Bet Bet Eh, B, Q, R, S, T, V, W, X, Y, S Vale Pues Bet El nombre es Bet Es una niña Son dos niñas y dos niños Que fallecieron Y bueno, ese niño se queda ahí Mirando al piano Vamos a poner el nombre de Bet El último nombre Y quién sabe ¿Y quién sabe qué va a suceder? ¿Dónde está la B? Aquí B Bet Wow ¿Y ahora? ¿Está tocando el piano alguien o qué pasó? Vale, me indican aquí con una flecha ¿Por qué me asusté tanto? Se supone que de ahí va a venir la niña Y grité como nena, amigos Perdón Perdón por asustarme Vale, o sea, tengo que seguir ahora las pistas Ahora es por acá Por favor, niña, no me vuelvas a asustar Odio a Bet Es la que más me ha asustado Tengo que jugar a 1, 2, 3, 4, 5 ¿What? Hola Bet ¿Me habrá dejado algo? No Chicos, supongo O sea, es que Tengo que hacer un puzzle, pero Ah, ya, ya, ya Que vuelve a A escribir la niña El sol Vale La niña está saltando ahí Ok Pero esta no es la cama de Bet ¿Por qué salta en esa cama? Porque se le rompió la cama A ver, esto está raro ¿Qué dices? Que no entiendo nada Bet Luego dice Bet 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 Solo dice su nombre Se dibuja aquí ¿Hola? ¿Qué habrá que hacer? Tal vez ¿Por qué salta? ¿Por qué salta la niña? Chicos Yo supongo que algo Tengo que hacer con los relojes Mira, vamos a ver Dónde está lo de Bet Eh La niña aquí está Bet Betany A ver La niña Bet ¿Qué? ¿La metieron a un experimento A la niña Bet? Bet Eso es lo que veo, ¿no? Dice la niña ¿Por qué algo le pasó en el rostro? Esto está muy raro Bueno, y ahora tenía que salir, sí Dijo que salga Cinco pasos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, ya Seguimos entonces Seguimos el camino Bueno, Bet ¿A dónde me llevas ahora? Seguimos por aquí Por aquí Por aquí ¿Y ahora? ¿Me largo? ¿Qué pasó? Ah, por acá Ok Seguimos el camino Pero aquí todavía me falta una batería O sea, la niña entonces quiere que encontremos la batería Y la coloquemos ahí ¿What? La niña se quedó dibujando Ok, entonces hay que buscar La batería ¿Quién sabe dónde está? Pero bueno, me ha vuelto Ah, ya Ella me está guiando de nuevo Otra vez me está guiando Seguro la batería está por acá ¿A dónde me llevas, niña? ¿A dónde me llevas ahora? Por acá ¿Vale? ¿Será que aquí está la batería? ¿What? Pero me está trolleando la niña que hizo esto? La batería, ¿verdad? Ah, sí ¿O no? Aquí está mi premio Aquí está mi premio Vale Supongo que ya no me va a ayudar más la niña Pero eso será del reloj, ¿no? A ver, voy a volver donde la niña quiere que yo ponga La niña quiere que yo ponga la radio esa Voy a guardar la partida Entonces, como quiere que coloquemos la radio Tengo que conseguir una batería Y la batería a lo mejor tengo que quitársela Al reloj o algo ¿Por qué tengo? Vale, a ver Esa flecha que agarré Debe servir tal vez Para lo que yo vi aquí Que aquí había algo oculto Aquí, miren Si no No, nada que ver Pero era una flecha como de un reloj Entonces ¿Será para uno de estos relojes? Vale, si a este reloj le faltaba la hora ¿Y ahora? ¿Qué hora tengo que marcar? ¿Qué horas son? Supongo que tengo que arreglar todos los relojes Tendré que ver cuál es la hora exacta Pero no hay ningún reloj aquí O sí Sí debe haber un reloj Hay que ir a buscar La hora Para ponerla correctamente Ya sé chicos ¿Se acuerdan que antes Vimos la hora exacta En la cual falleció Ana? Eh Supongo que hay que poner esa hora En cada reloj La hora en la que Murió cada niño ¿No? Vamos a leer esto No, esto era la Vale Mira, tengo que buscar entonces La hora de todos los niños Y creo que tal vez la hora Están en En diferentes máquinas de escribir La primera Es la de La de Ana Mira, dice Ana Evans A las 18.45 ¿Ok? Ana A las 18.45 Luego Faltaría buscar Los otros dos niños Vamos a ver Si conseguimos la batería Entonces chicos Porque Sería la única forma De saberlo Mira Aquí había otra máquina De escribir Aquí está chicos Vamos a leer Este es El niño Que se llama Charlie Charlie Sullivan Eh Paciente de 7 años de edad Domicilado igual En esta Hogar de huérfanos Antecedentes personales El 15 de septiembre Del año 90 Nace Charlie Sullivan Un infante aparentemente sano De sexo masculino Eh Y esto está escrito Por el doctor Roman Casbet Que es pues Mi abuelo ¿No? Y también Informe de muerte infantil Que fue El 12 de marzo del 97 Dice Fruto de familias sin recursos El infante Fue al centro de adopciones En el año 94 Roman y Beatriz Casbet Adoptan a este infante También lo adoptaron O sea Todos son niños adoptados En el hogar de huérfanos Pero lo traen aquí A la casa del abuelo este De mi abuelo Conclusiones Médico forense Se descarta Se descarta La causa natural Como causa de fallecimiento Se trata de una muerte No violenta La causa fue El síndrome de Brugada La causa del síndrome Fue una fuerte Arritmia ventricular Que la data aproximada De la muerte Se establece a la 1 15 Ok Este es Charlie ¿No? Charlie sería a la 1 Con 15 A la 0 1 Con 15 Del 12 de marzo Es todo lo que se puede informar Vale Pero todos mueren Por cosas Sospechosas ¿Eh? Algo hacía El señor Con los experimentos Vale Y este es Oswin El niño Oswin También Un informe Hecho por el mismo Doctor Que es mi abuelo Eh Ante Paciente domiciliar En el hogar Para huérfanos Y luego También lo adoptaron Conclusiones Se descarta la muerte Natural Se trata de muerte No violenta Síndrome de muerte Súbita La causa fue un aumento De la frecuencia cardíaca No tolerada por el organismo Pues es que algo Le ha dado el abuelo Este La data de la muerte Se establece a las 22 40 A las 22 30 22 30 Entonces este es Oswin 22 Con 30 Ok Faltaría la niña Pero para eso necesitamos Las pilas De la radio A ver si Si las encontramos En algún lado Amigos Ah no Miren Aquí está el otro Pensé que era lo de la radio Pero no Estaba aquí abajo Eh Lo mismo Otro informe De la muerte De Bethany Ok Conclusiones Se trata de una muerte No violenta Muerte Súbita Por disección De aorta Toráxica En jóvenes La data De su muerte A las 5 Vale También otra muerte Sospechosa La de Bethany Es a las Eh 17 No 17 horas Vale Voy a poner Todas las horas Que acabamos de leer Chicos Todas las muertes De los niños Y a ver Que sucede De verdad Que esto está Muy interesante Todos los niños Han muerto Por culpa De enfermedades Raras Que pues nunca O sea No eran como enfermedades Sino como un ataque Que le dio al corazón O de la nada O algo Vamos a poner entonces En su habitación Vale Primero sería entonces Oswin A ver Oswin murió A las 22.30 A las 10 Con Pues 30 ¿No? Luego Eh Ana Murió a las 18.45 A las 6 Ah mira Ya está puesto 45 Luego Eh Beth Murió a las 5 Vale Ahí está A las 5 Y después Charlie A las 0 A las 1 de la mañana Con 15 minutos Listo Están todos los niños ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las pilas Ahora sí tengo las pilas Chicos Hay que guardar la partida Eh Pero bueno A ver Vamos a ir al lugar Donde hay que colocar las pilas Pero voy a guardar la partida Inmediatamente Porque si no Si no valimos queso Vámonos Los 4 niños Los 4 niños aparecieron Y quieren que escuche Quieren que escuche Esto Bros Vamos a guardar la partida Y vamos a poner La radio esta A ver Ahí no ¿Qué? F ¿Cómo funciona esto? Vale El máximo Luego Hay que buscar la frecuencia 500 Aquí 4 niños Fueron a jugar 3 volvieron Y ninguno más 3 niños Salieron a jugar 2 volvieron Y ninguno más 2 niños Fueron a jugar 1 volvió Y ninguno más 1 niño Fue a jugar Y nunca volvió Tal vez ahora Pueda mover esto Ahora si chicos Ahí están Los 4 niños Luego Que descanse en paz Claro 3 niños Y uno que falleció Y faltaría Esta de por acá 2 niños Y luego Bueno Aquí están igual 4 niños Después son los 2 Ah mira Aquí hay otra Imagínate Entonces Las luces Las luces Tienen un orden Primero Primero esa Luego esta Luego esta Luego Aquí falta una Esta sería la segunda ¿Cuál sería la primera? Esta No Aquí hay 4 niños Luego entonces La segunda Sería Esta Imagen de aquí Porque son 3 Y uno falleció La siguiente imagen Serían 2 niños La otra imagen Solo 1 Y luego Y luego ya Los niños Fantasmas Creo que eso Sería todo Ahora si chicos ¿Y esto? Eh What? No se para que es esto Tal vez es para la zona Que vimos en el segundo piso Es lo único que creo Puede ser Vamos a ver si esto funciona Lo dudo Pero bueno ¿Será para ponerlo aquí? Si Era efectivamente La habitación secreta El elevador Eso Era que nunca Que lo leímos Que había un elevador Pero bueno Up Down Para ir abajo El laboratorio secreto Vamos a descubrir El laboratorio secreto De mi abuelo No A ver amigos Aquí encontraré Todas las respuestas ¿Qué es esto? Ay no Cuidado Cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no sé Pero por el color rojo Me imagino que Tengo que hacer algo Con estas manos rojas A ver Voy a ir moviendo Las manos rojas Pero A ver Las voy a ir dejando así O sea La única mano roja Aquí no hay más Parece que solo son Esas manos rojas Esta Si son esas Una Dos Ah pues todos los niños Que mueren Deben ser cuatro Deben ser cuatro manos Así como rojas Vale Aquí había otra Te lo dije Ahí está ¿Qué pasó? Ay se reventó esto La tarjeta de acceso Oh my gosh Vamos a entrar Al laboratorio Oh my gosh Entró un niño Por ahí Déjame investigar Son las cámaras Es verdad ¿Se acuerdan Que había cámaras En todas las habitaciones? ¿Y esto para qué es? ¿Para colorear? A ver Cuatro de junio del 94 Estoy bastante seguro De que el exceso inicial De codones Más No sé qué De la reacción Formado un sintético Que adormecía Tuve una experiencia Similar con la síntesis A partir de La 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 En lo que hice uso De esta observación Si no hubiera sido Por la técnica descuidada De mi antiguo mentor Sin duda hubiera abandonado El trabajo en este campo El sujeto número dos Ana Parece reaccionar De manera violenta A su tratamiento Le he administrado Dos SL de suero Más desde hace dos días Hace doce días La herencia autosonómica Dominante en el codón Uno siete ocho Del gen Parece crear Preprocidad El sujeto lleva Tres días sin dormir Sus constantes Parecen estables Los demás sujetos Se mantienen estables Y sin variación Con ciclos de sueño Constancias entre cuatro Y seis horas Vale Aquí están haciendo entonces Un experimento Con Ana Que con eso No puede dormir Y por eso falleció Básicamente Le hicieron algo Le dieron una pócima Oculta Y Ana No pudo dormir Y falleció Por insomnia De no sé qué Algo así Vamos a guardar La partida Chicos Bueno Ya he visto He visto Suficiente Creo aquí Supongo que Todas las habitaciones Van a tratar De un niño Diferente Save me Ayúdame El aire El aire de este sitio Es muy frío Oh my gosh Vale Tenemos aquí algo Vale Hay que hacer una Fórmula Solución de insomnia Insomnies Oh Tres De cuatro Pócimas Rojas Bueno no son Pócimas Son Bueno yo le digo Pócimas Amigos Le decimos Pócima Vamos a leer esto 1 de enero del año 94 Ha empezado la investigación Con cuatro sujetos Oswin Ana Charlie Y Beth Todos ellos recibieron la dosis Si todo va bien El proceso debería completarse En un par de años El decano de mi universidad Fue el primero en realizar La síntesis Sintesis del protosuero Uno de los grandes avances De la química genética Derivada del insomnio transitorio Mediante un método Que implica el tratamiento De suero En éter Este procedimiento Está descrito En mi propia tesis doctoral En la que hice hincapié En la necesidad De que las condiciones Sean estrictamente libres De estimulantes Intentaré continuar Con la fórmula original Vale estaba loco amigo Haciendo fórmulas Extrañas Con los pobres niños Como si fuesen Ratas Pobres ratas también Pues bueno No hay mucho aquí Que digamos Un extintor Vale hay más habitaciones Voy a revisar aquí Antes de entrar ahí Bueno es que el niño Entró aquí Quiero ver Bueno espérate A ver primero Veamos esta habitación Que está clara No puede ser ¿Metían a los niños aquí? Vale tengo la otra fórmula 16 de enero El sujeto Oswin Mantiene un elevado ritmo cardíaco Sus constantes vitales Parecen estabilizarse El suero está funcionando En el sujeto Su ciclo de sueño Se ha reducido A menos de 3 horas Calculo que Podré aumentar La dosis A finales de mes Charlie Murieron por culpa De estos Científicos locos Luego Hay que poner aquí Las fórmulas Falta el otro Falta Me falta una fórmula Todavía Pero quién sabe Qué voy a hacer Qué voy a hacer Y esto Agosto del 96 Oswin Fallece de muerte Subida hasta atrás Sufrir una frecuencia Cardíaca no tolerada Los estimulantes Han dañado su corazón Y parte de sus arterias principales Procedo a retirar el cadáver Los demás sujetos Se muestran invariables Con ciclos de sueño De menos de 3 horas Vale pues Ya sabemos Pero para qué Hacen estos experimentos O sea Qué buscaban con los experimentos Eso sí que no lo sabemos 29 de octubre Del 95 Ana Le falla el sistema reticular Descendente Puede pasar días completos Sin asumir ningún ciclo de sueño Parece tener problemas De retención de memoria Le administró Una estimulante Forma de juego de mesa Para intentar paliar Las pérdidas de memoria Vale por eso Ana me hizo jugar Eso del Memo De las memorias El memorice Los demás sujetos Se mantienen estables Menos Oswin Que ha sufrido Sufrido un desprendimiento De la rotina En uno de sus globos oculares Perdió el ojo chicos Parece que faltan dos cintas En este proyector Vale Me faltan más cintas Hay que buscarlas por aquí A lo mejor por acá Son los cuerpos chicos Aquí están los cuerpos De los niños No me lo creo O bueno Solo había un niño ahí Enero del 97 Ana fallece por insomnio El sistema reticular Ascendente formado por No sé qué Ha mantenido el cerebro En vigilia Demasiado tiempo Su máxima han sido 14 días sin sueño De más de 15 minutos Procedo a retirar el cadáver Este ejemplar Nos lleva a plantear Que estoy más cerca De lo que pensaba Los otros dos sujetos Se mantienen estables Con ciclos de sueño Intermitente de dos horas Seguimos buscando Tiene que haber algo por aquí Solo había un niño Entonces aquí Se supone que aquí Vale ¿Qué tipo de persona Pueden hacer esto A estos niños? Pues sí Ahí hay un cuerpo Está el cuerpo del niño ¡Ay chicos! Es que no abrí las otras Están entonces Todos los cuerpos Pues sí Están todos los cuerpos De los niños Pero ¿Por qué no? Antes no podía abrir todos O sea Ahí Ahora sí Vale Entonces tiene que haber algo ¿No? Esta puerta No la puedo abrir Quién sabe Pero Vale 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 Entonces Vale Encontramos Sí Realmente Efectivamente Estaban todos los niños Aquí Todos los niños Estaban aquí Oh my god Chicos Vale Según investigué Tuve que ver un tutorial Porque si no Es que no podía Tengo que abrir aquí Para conseguir La cinta Y la única manera De abrir la cinta Es cerrar Todo En teoría Solo dejar abierto Las zonas Donde están los niños ¿No? Ese es el puzzle Que hay que hacer Vale Cerramos acá Cerramos Todo Chicos Y con esto Creo que Ahí se abrió Un poco imposible Que me diera cuenta Yo de esos brodis Pero bueno Me salvó el tutorial Vamos a poner entonces La cinta Tres Dos y uno Uy que miedo Ah vale Yo pensé que iba a empezar En una cinta o algo Pero no Es el código Cero Tres Uno Cinco Tres Uno Cinco Es el código Ok Entonces ponemos aquí Cero Tres Uno Y cinco Vale Perfecto Y que hay aquí Oh my gosh ¿Qué es esto? Backstation Proyecto Insomnies Error de carga Sistema Backstation Por favor Reemplace la solución Insomnies E inténtalo de nuevo ¿Cómo reemplazo eso? ¿Y esto para qué es? Ah Tenemos el otro De estos Vale pues Vamos a utilizar esta pócima Para unirla con las demás ¿No? Aquí Pero realmente no sé Qué tengo que hacer Con esa máquina A ver Unimos todo Le damos a la E Hacer como un Algún tipo de fórmula Hay que hacer algo A ver Se supone que Antes me habían dado La fórmula Chicos Pero A ver si es esta Ahí está Vale Y con esto Se supone que Si agarramos esto Debería servir Para la computadora Creo que la computadora De O sea Necesita Como que detecta Eso Puede ser Mira lo colocamos aquí Ahí está Y la computadora Ve lo que hay Por eso funciona Mira ahora funciona Proyecto Insomnies Mensajes El comienzo Supongo que si estás Leyendo esto Ya no estaré Aquí Así que te contaré Todo desde el principio O sea Mi abuelo me dejó Todo esto Para que yo entendiera El proyecto Insomnies Nace a raíz De intentar superar Las limitaciones Del ser humano Durante una vida útil Un ser humano Desperdicia un total Aproximado De 23 años Durmiendo 23 años Que podríamos usar En cientos De campos ¿Te imaginas Las aplicaciones Militares Que podrían tener? ¿Qué me dices De lo que podría ayudar A la ciencia O a la medicina? ¿No te gustaría Poder recuperar Todas esas horas Con tu abuela O con tus padres? Sacrificio Este proyecto Se inició Con la idea De hacernos mejores De superar los límites Se ha llevado Todo Todos estos años De forma Clandestina Por las implicaciones Morales y colaterales Que conlleva Pero se ha financiado Gracias a gente Muy importante Desde instituciones Gubernamentales Hasta empresas Médicas Y farmacéuticas Debes entender El alcance Que tiene El legado Que te dejo El sacrificio Que estos huérfanos Durante estos años Corresponde A un bien mayor A una necesidad A un don Y una maldición Que me han sido Otorgados Sé que en estos momentos No estarás de acuerdo Conmigo Y posiblemente Estés cabreado Pero ¿Cómo ibas a entender Que había que sacrificar Tanto por algo más grande? Tu infancia Estos niños Tu abuela La casa Todos Lo he sacrificado todo Y solo puedo decirte Una última cosa Estoy orgulloso La mayor herencia Que puedo darte No es el dinero Es esto La suma total De mi trabajo La elección En este caso En este ordenador Se encuentran Almacenada Toda la información Acerca del Proyecto Insomnies Experimentos Fórmulas ETC Esta es tu elección Puedes decidir Entre guardar Y continuar Con el proyecto Insomnies Y triunfar Donde yo He fracasado O borrarlo todo Y hacerlo A desaparecer Solo tú puedes decidir El transcurso De esta historia Yo Ok Opciones Estado del PC Borrar toda la información O guardar Información del sistema Vale Acerca de Acerca de Backstation Corporation En una empresa Tecnológica Multinacional Inglesa Con sede En no sé qué Reino Unido Línea de sistemas Empresarios Considerar una de las cinco Grandes empresas En Reino Unido Chicos Todo esto Lo están haciendo Personas importantes Estado del PC Opciones Estado del PC Temperatura Blablabla Vale Chicos ¿Qué hacemos? ¿Borro toda la información O guardo una copia? Es obvio que yo borraría Toda esta información Porque De seguro Nunca van a encontrar eso Que quieren que Los humanos Nunca duerman Que claro Puede ser Sería como genial Para tener más años De vida Y disfrutarlos Pero No creo que nunca Encuentren eso Y encima Experimentando con niños Y pobres niños Que murieron Pues hay que borrar Toda esta información Es lo que yo haría Pero me gustaría ver Qué pasa si guardamos La copia Tengo la partida Guardada Eso sí Podemos ver el otro final Bueno, espérate Borrar toda la información Pero tengo que poner Un código ¿Qué? Vamos a ponerle Yo Yo Correcto ¿Estás seguro Que quieres borrar Toda la información En el proyecto Insomnies? Sí Se borra todo Todos los datos Se perderán Chicos Se va a borrar Toda la información De Insomnies El proyecto Para que los humanos No duerman Oh Brody Mucha información A la basura Que se joda Destruimos todo Gracias Joe Se fueron los niños Ahora que descansen En paz Lo hicimos por los niños Para que ningún otro niño Más sufra Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Final bueno? Cuando era un niño Solía tener miedo De los fantasmas Cuando crecí Me di cuenta De que tenía que asustarme Más de las personas Es verdad Da más miedo Ese tipo Haciendo sus experimentos Con los pobres niños Que los fantasmas Wow Original story Historia original Claro Historia original No historia Basada en hechos reales No creo Pero Estuvo genial ¿Eh? Me gustaría ver ¿Qué pasa? Si le doy A guardar Toda la información Vamos a ver chicos Porque guardé la partida Vale, a ver Le doy a continuar No, no puedo chicos O sea, tengo que pensar Sí o sí Una nueva partida Nah Bueno Yo he decidido Ese final Supongo que el otro Debe ser un final malo Pero sí No me deja chicos No me deja Bueno, lo intentamos Hemos sacado El final de este juego De los pobres niños Deja tu like Si tú harías lo mismo ¿Borrarías toda la información? ¿O seguirías el proceso? ¿Y serías un loco Como el científico? No lo creo chicos Pero bueno Deja tu like Para más Deja tu like